¡Hola niños! ¡Hola niños de nivel inicial! ¿Cómo está? Sí, yo sé que está muy bien. Hoy vamos a tener una nueva clase. Pero antes vamos a bailar una canción. Escuchen. Fui al mercado a comprar caramelo y una hormiguita se me subió al pelo y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita aún seguía. Fui al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita ahí seguía. Sacudía, oh, sacudía. Fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita ahí seguía. Sacudía, oh, sacudía, oh. Muy bien. Así que ponte a bailar con tu mamá antes de escuchar la siguiente clase. Bien, niños, recuerden como siempre en cada clase tenemos que estar sentados, mirar y escuchar con atención la clase. La clase de hoy es colaboro con mamá a preparar brochetas de frutas. Bien, miren el video de la siguiente canción. Una pregunta. ¿De qué habla la canción? ¿De las frutas o los juguetes? De las frutas. Muy bien. Escucha la pregunta. ¿Qué prepararemos con las frutas? A ver, a ver. ¿Una ensalada, como ves en la imagen? ¿O brochetas? Bien, mis niños y mis niñas. Hoy vamos a preparar brochetas de frutas. Como ves en la imagen. Y con el apoyo de mamá. Bien, ¿qué necesitaremos para preparar las brochetas? Vamos a necesitar frutas. Cualquier fruta que mamá compre en el mercado. Por ejemplo, podemos comprarla. Plátano, fresa y mandarina. Y recuerda, las frutas que mamá te dé para hacer las brochetas, tienes que mirar, tocar, saborear para ver cuáles son las características de las frutas que tienes ahí en tu mesa. A ver, ¿qué utensilios de la cocina vamos a necesitar? Primero, los palitos de brochetas. Como ves en la imagen. Después, el plato para poner las frutas. Y luego, el cuchillo con que cortará mamá las frutas. Bien, recuerda que para hacer las brochetas de frutas, tienes que lavarte las manos. Ahora vamos a ver cómo vamos a preparar estas brochetas de frutas. Primero, debes lavar con apoyo de mamá todas las frutas que has comprado en el mercado. Segundo, mamá va a apoyarte a cortar las frutas que has comprado. Recuerda, mamita, que estas frutas tienen que ser de colores para que sea más motivador para nuestros niños. Y por último, tú vas a tener que ensartar el palito en cada trozo de fruta que mamá te va a enseñar. Ahora vamos a ver el siguiente video. ¿Cortan las frutas? Bien, ahora mamá va a cortar las frutas con el cuchillo y la tabla de picar. En este caso, va a cortar la fresa. Y ya tiene listo el plátano cortado en el plato. Bien, todas las frutas que ha comprado mamá. Luego, con apoyo de mamá, vas a ensartar cada fruta picada en la brocheta, en el palito. Bien, recuerda, con apoyo de mamita. ¿Sí? Entonces nuestra brocheta queda así con muchos colores. ¿Listo? Aquí tienes la brocheta terminada. Le puedes echar yogur o chocolate. Mmm, si quieres comer, muy bien. Bien, terminaste de hacer tu brocheta. Te quedó rica, ¿verdad? Ahora, mira tus manos. ¿Cómo están? Mmm, entonces tienes que ir a lavarte. Bien, niños. Terminadas las brochetas y con nuestras manos limpias, ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Te gustó la brocheta de frutas? ¿Sí? ¿No? Elige la imagen. ¿Con qué frutas has preparado la brocheta? Mmm, ¿recuerdas? ¿Será con plátano, con fresa o mandarina? ¿O de repente otras frutas? A ver, conversa con mamá. Bien, mis niños y mis niñas. Entonces, ahora vamos a hacer las tareas con el apoyo de mamá. Bien, mis niños y mis niñas. Hoy han colaborado con mamá en hacer las brochetas de frutas. Y les ha quedado muy bonito y muy rico, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hacer las tareas. ¡Gracias! ¡Gracias!